Helicópteros, humo y los cerros orientales calcinados. Arde Bogotá. Y vamos a apoyar a los dos compañeros que están allá abajo con otros focos que se están reiniciando allá abajo. La Brigada 13 del Ejército de Colombia y los bomberos se organizan. Este punto en llamas lleva siendo contemplado por los bogotanos desde el lunes. El cabo Ángel Caicedo comanda a una vintena de soldados. El terreno es de difícil acceso y está por encima de los 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. En ese momento nos encontramos con el segundo grupo que ubicamos la parte oriental. Han encontrado varios focos en este bosque de pinos. Una especie invasora que favorece la combustión de las llamas. El viento da oxígeno a los focos subterráneos y estos reviven. No pueden retirarse de la zona. Trabajan codo a codo con los bomberos. Nos preocupa mucho el impacto ambiental. Hay lamentablemente personas que no son conscientes de ello. Pero pues de todas maneras hay mucha gente que seguimos dándole duro para conservar nuestros ecosistemas. Más abajo en la ciudad, el puesto de mando unificado. Pasan todos los que participan en las labores de extinción. Unos salen para el cerro. Otros regresan. Cientos luchan contra las llamas en esta ciudad andina acostumbrada al frío. Desde esta primera línea de estrategia, los drones llegan a la primera línea de fuego. Colombia trata de sofocar decenas de incendios en todo el país. En una semana con récord de temperaturas, sin lluvias y en pleno fenómeno del Niño, que podría durar hasta abril. Los expertos dicen que lo peor podría estar por llegar.